Listo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por estar conectados. Una mañana más. Seguimos en esta época completamente diferente. Pero ayer escuché algo de un instructor que hablaba sobre ser disruptivos en tiempos diferentes. Y hoy estoy completamente de acuerdo con esa frase. Hoy desde nuestras casas nosotros cerramos nuestro negocio, pero ahí mismo tienes que continuar siendo disruptivo, es decir, siendo diferente, haciendo las cosas diferentes para ampliar mucho más nuestras zonas de confort. Y una de ellas prácticamente es aprovechar al máximo todos los productos y servicios que hoy la compañía ya hizo el esfuerzo, ya hizo la inversión para que tú y yo podamos llegar a todos estos países. Me presento muy rápido, ya me conoce, soy Gerardo Vázquez, vivo en México, en la ciudad de Zamora, Michoacán, México. Actualmente tengo la posición de directivo líder de equipo y estamos trabajando para toda la expansión. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Básicamente vamos a hablar como este módulo 1, de vamos a entender todos los servicios que están en Estados Unidos, ¿ok? 2, ¿dónde puedo accesar para saber estos productos o servicios? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque dar todo en un solo módulo es súper extenso. Así es que, bueno, vamos a ir avanzando, vayan tomando nota, capturas de pantalla, lo que ustedes quieran. Les voy a hablar de los servicios residenciales que hoy tenemos en Estados Unidos y muchos de estos se duplican también en Canadá. Pero en Estados Unidos tenemos servicio de telefonía digital, que esta es telefonía de casa, pero que viaja a través de internet con unas ventajas espectaculares, ahorita que lo escuchen. Tenemos paquetes de servicios, es decir, televisión, internet y telefonía. También tenemos el puro internet de alta velocidad, tenemos la protección contra el robo de identidad con nuestro socio ID Seal. Tenemos Flys Wireless, que es telefonía celular, con dos de los principales proveedores en Estados Unidos. Tenemos energía con nuestra propia empresa, que es Zoom Energy. Televisión satelital y aquí tenemos prácticamente dos grandes convenios, con Dish y con Direct TV. Y lo que son los servicios de seguridad para el hogar con Living Home. Dentro de todos estos servicios, vamos a ir arrancando y viendo qué es lo que tenemos. Recuerden que en todos nuestros servicios, nuestra compañía sirve más y más platos mes tras mes. Cada vez que adquirimos un cliente y a su vez, estos clientes están usando y pagando los servicios. Bueno, pues gracias a este trabajo, ese esfuerzo que hacemos nosotros como distribuidores, estará comiendo siempre un índice. Esto te va a alentar. Este servicio de televisión de telefonía digital, básicamente es el teléfono de casa. Van llamando a conectar ellos a que tengan la velocidad, el tipo de teléfono que ellos reciben la roceta para su teléfono. Esa es la parte que se conectan a la roceta, ahí conectan su teléfono. Y también la otra parte importante es que tienes llamadas internacionales y las, fíjate bien, a cualquier país, a las líneas fijas o a líneas de otros países. Y todos esos teléfonos. Y hay gente que son altos, altos, pues muy bien. Por ejemplo, Italia está llamada con su propio link, ¿ok? Hay una aplicación que está en las páginas donde pueden ver toda la manchita de contratación. La siguiente semana acaba de venir, intento hacer los servicios y vamos a ir a... Hay una aplicación en su App Store o en su Play Store que se llama ACN con Paypal, que es que hay en el servicio de teléfono digital. Cuando es por casa, puede ser la zona, van evidentemente el estar pagando, el romy, el personal de su celular, el wifi de su celular, o el wifi de su celular. Esto, muchos de Ikea lo tenían en la... Está súper interesante. Es decir, evidentemente se contrata para repasar, ahora decían los paquetes de inglés, los... Y Frontier, los tres ofrecen lo mismo, pero de manera combinada, los grandes... Todos los planes están en el país de ACN, como en secundarios de los otros... Estos todos llegados tienen una sola factura, el internet muy atoridad, pues se nega... O sea, lo mismo, el box de megabits, por ejemplo, o sea, que eso no lo decía, hay gran variedad de canales, opciones de... Pero la opción, 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 la opción... Son los que van a hacer todos los pedidos que te pago por eventos, de tus servicios. Evidentemente, pues, el medio y los HTTP. Estar grabando, y si bueno, hasta dos días atrás, no lo viste, te metes para atrás, entonces lo puedes grabar. Eso es como proveedor de edición. ¿Qué otro proveedor tenemos? Como aquí tenemos AT&T, tiene también internet de alta velocidad, asociado, es directiva, aparte de edición, y te ha quitado, pero evidente, adecuado, es subfiable, muy, muy estable, en todo esto. Cuando tú tengas un cliente que ya tiene AT&T, por ejemplo, ese cliente tiene un patrón de presión, él, al mover el servicio, Direct TV, por ejemplo, mezclarlo con AT&T, recibe un bolso, por haberlo, su tarifa va a bajar. Este espectáculo, la gente, sus servicios, ahorrando los bonos de $10 por cada gasto de AT&T o Spectrum, por cliente, $50 dólares. Nada más imagínate que hagas esto, ¿eh? 10 clientes, te das $500 dólares. Multiplícalo por 24, 25 pesos el tipo de cambio, más o menos está por ahí. El portal en internet te lo da AT&T, para que tú puedas utilizar todo su programación, el video, el paquete, el paquete, el paquete, el evento. El tercero, el otro paquete, también, es internet de alta velocidad, presión, y se le da, y finalmente, en muchos paquetes, porque tienes que tener muchos niños de planta, y hay que darles la habilidad de las ocasiones que se tienen. Porque, en realidad, esto hace un día, el acceso a 500 megal, se lo dije que tiene 100%, pero, no, Frontier, te lo ve hasta 500, en más de 750 millones de paquete de televisión, una de las empresas, 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 toda la tu contrata, es súper sensible. A solamente internet, si solo te quiero ver internet, en internet de actividad digital la ciudad cuando llama el módem que conectamos verdad con la telefonía de negocios evidentemente ofertas con el mismo navegando yo se los como esta cobertura tenemos con el otro lado de los unidos lo que marca de otros servicios muy conocido que todos usamos ya nadie vive sin él pues estamos hablando de la telefonía de nuestros oferentes de nuestros socios verdad en la parte del amarillo entonces aquí voy a comenzar con el screen es muy fácil que vas a dar cuenta del servicio y yo o el flash de la verdad vamos a verlo en el siguiente en las imágenes y verificaciones legal por así con ese número y me se pone en la pantalla y vemos la compatibilidad del equipo para recibir nuestra señal lo que viene haciendo aquí para abrirlo y entonces el fin y con eso quieres un servicio de flash que hay que no los planes iguales quizás no estés en la opción de telefonía va a 80 dólares es el momento si no tenemos planes de 3 dólares hay que hacer los planes hay que aplicar a una o de los cuartos y que comprensión pues es más bien los nuestros niños es un gran objetivo y con el en su nivel que vemos que básicamente es igual no verificamos crédito que es tu equipo técnicamente no se dan cuenta esto más más de 3 dólares igual y aquí tenemos que en la familia y cuenta de los que nos da la familia y aquí tenemos que estar con el servicio que está en la línea de servicio que es un energía su energía en nuestra compañía de su energía y recuerden que está cruzada de alentando niños es un proyecto muy interesante bueno pues un energía ellos generan la energía y la distribuyen y así es bien importante en este servicio explicarles algo que es más que aquí en mi sector ese nombre no existe tal que se llama que hablo en inglés, es que aquí no se explica el estatal que está transmitiendo la energía de CISO Energy y quien cobra por la transversalidad, por la área donde viaja, es el UFIS, 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 y esto es muy importante, porque en su mismo servicio que se llama over, y vamos a ver más adelante, pero en el UFIS, el UFIS puede tener su servicio de energía gratis o retirar a 10 personas, pero el DAX, es el UFIS, es el UFIS, es el UFIS, entonces, bueno, hay usuarios que prefieren, ¿sabes qué? A mí déjame una tarifa fija, que la tarifa que voy a pagar y me voy perfecto con esa tarifa. Hay quienes dicen, no, tarifa varia, pero hay exigencia de energía. Una tarifa fija, obviamente, les va a permitir este programa que más se hace necesidades, que más se hace darle la certeza de contar con la tarifa que convene sus necesidades y con opciones de congelar la tarifa y que no esté fluctuando con los remados. Aquí conocemos, también, en la edición, que no lo pasó, y la básicamente, es que no tiene que decir que no tiene que decir que no tiene que decir a su familia contra los ciberataques. Hoy por hoy es un mande que en Estados Unidos está ciberarmante, que ha sido violada, 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 y prevenir el robo de esta identidad. Si los roban, se sacan créditos, pasan por allá, etcétera. Y cuando llegan en deuda y están en el buro de crédito, pueden llevar un seguimiento de toda su información personal, que no lo están presentando el grado de mi casa, y el proyecto es una gama de posibilidades que va a poder tener a traje o violar, por qué tal su seguridad social, etcétera, y se oye una situación anonada ahorita con mi comunidad social, en la edad, en la edad, en la edad, en la edad, en los datos perteneciados, en más de 100.000 páginas, si ustedes pueden escuchar este texto, recordar, recordar, si no, no, se da más de todo en el mundo, ¿eh? Ahí presentan las bases, fotos, etcétera, 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 que no va a dar un deducible por recuperarlo, tiene inclusive el servicio, si desperdiste tu cartera, te repone, y estaremos entrando en los últimos servicios, que todo el tiempo trabaja en sí, y tenemos un cliente, lo cual es la oferta de DITI, que recomiendo para nuestros paisanos por allá, y con DirecTV, pues básicamente queda último que se tiene entretenimiento con canales premium, gratis, y paquetes de deportes, canales de fs, en el Frensón de Germán, super de los Unidos, tienen jugadoras imitadas, también ellos tienen 100 de DirecTV, donde también tú puedes estar guardando tus series, películas, o cualquier tipo, automáticamente, es el equipo, subiendo muchísimo, yo, con toda mi familia, de los acudios, yo, empezaba a acordar, es la sencilla, de cualquier, nos dan a nosotros, y a nuestros familiares, siempre en algo, de las tres, por mil dólares, están recibiendo, cámaras, recibiendo, 12, etcétera, es una compañía, por eso, que nos ayudan, hacer, o, administrar esto que están, a los tres, funcionan perfectamente bien, para que consumimos, menos energía, evidentemente, la opción pasa, a qué hora aprenden, se va a hacer la puerta, que se trata, los link home, y programas también, de flexible, de iniciamiento, tener, de monitoreo, de cosas, el equipo, y se hace un programa, si es lo que quieran hacer, en sus casas, entonces, la gente hace todo, ese, también, el internet, todo el sistema, desde el remoleto, la gente, la gente, cámaras, el doorbell, tocan el timbre, el teléfono, desde casa, la póliza, 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 recuerden, recuerden, que teníamos nuestro programa, igual que el mes, en Estados Unidos, sencillo, no, el supuesto, ok, eso es, no es, como lo que hoy aquí en México, recibes tu, recibo y listo, allá, te vas a tener saldo, pagas tu impuesto, básicamente, así como cambiar flash, hacer la voz, con tus padres y amigos, consumen símbolos, como todo, para saber, el tema de la póliza, quiere decir, que no es impuesto, porque ellas, no son impuestos, no son impuestos, gratis, pero, esto es, y lo que terminamos, es el tema de PowerJones, que también en Estados Unidos, a lo que tú, es decir, es un posible, o que los IDOs, que son independent business owners, tanto en el programa, evidentemente, los resultados, que están, el programa de PowerJones, que es el programa de PowerJones, que es el programa de PowerJones, que es el programa de PowerJones, este primer módulo, se lo voy a hacer llegar a Ramón, y a Omar, para, también, pues, para que lo difundan a todos los líderes, tengan esta presentación, la acostumicé, bueno, ¿cómo se diría eso? Bueno, la configuré, de la información, que se tiene en las páginas, y, y saber, qué servicios tenemos, porque a veces los mencionamos, de manera general, pero no conocemos, quién es el proveedor, y qué servicio, ofrece cada proveedor, entonces, el ABC, de ello, voy a compartir otra, esto ya, ya no quedará, ya no quedará grabado, nada más para, un segundo, para que puedan ver, las páginas, donde van a poder, ustedes consultar, la información, un segundo, ¿qué es esta? Listo, a ver, creo que, ahí van a, bueno, en estas cuatro, en estas tres páginas, iba a poner la cuarta página, pero ya no fue necesario, está toda la información, evidentemente, en www.acn.com, ustedes saben, que entrando, arriba, ya sea del lado derecho, hay la opción, de que esté en inglés, o sea en español, una segunda página, muy importante, es ACN Compass, es para nosotros, para los gran líderes, o los IBOs en Estados Unidos, o los IEs en Europa, aquí entras, evidentemente, esta es la función, donde ya está, la segunda dirección, ya está en español, y directamente entran, a los servicios residenciales, cambiando residencial, y ponerle business, es negocios, entrarían a los servicios, que se tienen para los negocios, porque no hablamos hoy, del servicio de pagos, del sistema de pagos, bueno, ahí va a estar en la parte de negocios, que será parte del módulo 2, cuando lo vemos la siguiente semana, y ya vamos a empezar a ver, la contratación, volvemos a ir viendo, dos a tres contrataciones, por módulo, dos a tres contrataciones, dos a tres contrataciones, y poder concluir, el tercero es, en nuestro canal de YouTube, de la compañía, que es la tercera página que ven, en ACN Oficial, hay un módulo, y ya vamos a ver, aquí vamos a ver, la contratación, voy a cerrar mi cámara, para que corra mejor, y podamos verlo, este está en inglés, yo voy a hacer una traducción, y lo voy a compartir, para que también lo tengan. ¡Gracias! What's a deregulated energy market? Well, in some places, customers like you, can't select their electricity, or natural gas provider, they have to take whatever arrives, from their local utility, but in a deregulated market, you're free to explore, and choose, all that Zoom Energy has to offer, fixed and variable rate plans, renewable energy choices, and more. Switching to Zoom Energy, is seamless, and simple, because your local utility, como pueden ver, los videos, todos estos videos, están en el canal de ACN, de YouTube, y bueno, yo voy a hacer la descarga, voy a hacer una carpeta específica, de todos los servicios, y ya determinados con Omar y Ramón, en qué canal lo ponemos, en el canal de Juni, a lo mejor ponemos ahí todos estos videos, como entrenamiento para la parte de Estados Unidos, entonces bueno, por mi parte sería todo, pásenme la grabación, porque tengo muy mala recepción, claro que sí, es Héctor, te lo hacemos llegar ahora con Ramón, T-Mobile, es el proveedor, es el proveedor verde exactamente, sí, no diste precios de ID Seal, sí, prácticamente no se trataba, de dar un poco de costeo, hoy por hoy iniciando, la información está súper bien, si ustedes entran directamente, a la página que les dije, www.acncompass, diagonal, residential services, ahí van a entrar, van a decir, incluso tiene ID Seal, un bono espectacular, en este mes, ahorita que les estaba viendo, sirvió el bono, por cada cliente que contraten, tú recibes ahí un bono, con una tarjeta de visa, que te llega a tu domicilio, súper interesante, hoy no íbamos a hablar de precios, será en el siguiente módulo, pero bueno, también está abierto, para que todos vayamos avanzando en esto, el EIS, para el servicio gratis, de luz o de gas, los referidos tienen que ser, cada mes, no, igual que el programa, que tenemos de Px5, ellos ya se quedan, adquieren su servicio, y recuerden que en Estados Unidos, aunque no tienen contratos forzosos, normalmente la gente, contrata su luz por un año, entonces, vas a tener un cliente, que va a estar pague, pague, pague su luz un año, y tú como IDEO allá, vas a tener tu luz gratis, o tu gas gratis, teniendo 10 referidos, si es en el plan normal, y si es en la energía verde, te querías 12 referidos, a ver, que me pone aquí, Andrés, los planes de celular, son pospago, y como hago para portar a mi primo, él actualmente, maneja T-Mobile, ah bueno, aquí en este caso, cuando ya tienes a un cliente, que ya es, ya está, por ejemplo, nuestro flash verde, y tú lo quieres pasar a flash, literalmente, pues no se puede, tendrías que pasarlo a Sprint, como tal, lo podrías pasar a Sprint, esa sería una portabilidad, y si quieres adelanto muy rápido, para todos los servicios, la información que requieren es, el código postal, del domicilio de su familiar o cliente, esa es la llave, para saber si ahí se tiene el servicio, si le dan, que si tiene disponible el servicio, se empieza a llenar todo un cuestionario, ojo, en energía eléctrica, necesitamos tener una, una, una autorización, para poder ser distribuidores, en energía, eso hay en ciertos estados, Omar, tiene la capacitación, yo que se la va, la va a presentar, aquí en Zamora, pues casi todos tenemos, nuestra certificación, para ser un distribuidor de IDC, en todos los demás, no requieres tener ningún tipo de autorización, como tal, muchas gracias Marta, gracias, buenos días, gracias, muchas gracias, Abani, alguien de esta sala, que sea representante, podría compartir su número, de teléfono conmigo, Jova, me puedes, más bien dirígete con la persona, que te haya invitado, no sé, no sé en qué país te encuentres, pero lo correcto, es que con la persona, que te invitó, a ver esta presentación, conté en contacto con él, para que te dé toda la información, y te dé todo el seguimiento, este, como tal, por favor, este, Jova Anaya, que nos pone que, busca la empleada de un teléfono, la persona que te invitó, puedes explicar, si alimentar a los niños, son con cada factura mensual, o es por el alta, desde el alta, cuando contratan, ahí hay una, ya hay una, se separa un porcentaje, y es como en todo el mundo, cada vez que paga el cliente, sus servicios, en ese momento, se va, se destina un porcentaje, para, para alimentar a los niños, tengo un problema, con Flash Mobile, en la Ciudad de México, ok Jova, mira, puedes marcar, al asterisco 555, ahí está, atención a clientes, esa sería la, la primera opción Jova, si, este, si no, y tú estás en la Ciudad de México, Omar, si gustas, escribirle, para, que sea Omar o Ramón, Ramón, si quieres, ahí con Jova, en privado, pone tu teléfono, para ver quién es la que tiene, y poder ayudarte Jova, gracias por reportarnos, muchas gracias Héctor, desde España, gracias Gerardo, muchas gracias Andrés, a ti, estoy en España, ya soy representante, ah, perfecto, o sea, tú estás en España Jova, y tienes a un cliente, que tiene una línea mal en México, ok, si yo, que directamente con Ramón, sería la, la solución, eh, Antebuses, espectacular, no hombre, gracias a ustedes, al contrario, hice mi mejor esfuerzo, espero les haya ayudado, yo comparto esto con todo, con todo esto, y con todos ustedes, gracias, 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 les quiero dejar, una frase, que es súper importante, al ser nosotros, empresarios, somos eternos, aprendices, nuestra mayor fortaleza, es el aprendizaje, debemos ser eternos, eh, personas, que estemos aprendiendo, leyendo, estudiando, por eso están ustedes aquí, hoy espero haber contribuido, un poquito en eso, pero nunca se queden, con lo que reciben, siempre vayan por más, siempre hay más, esa es realmente la solución, yo por ejemplo, termino mis días, hago, termino y me conecto a España, a diario, diario escuchándolos, diario aprendiendo, diario viendo los servicios, y termino, me pongo a ser mis clientes, y dar seguimiento, y preparo las relaciones, y sigo estudiando, y aprendiendo, esa es una función, que en ACN se nos viene a resaltar mucho, que todos tenemos que ser, mejores personas, y esto hace que nos estiremos, y lleguemos a una, a una mejor nivel de personas, si es que espero les haya contribuido, tengan todos, hoy un excelente mañana, no sé si, si Ramón, este, Yomar, que son nuestros, nuestros líderes, gracias, 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 muchas gracias a todos, esto, si tengan alguna otra pregunta, Ramón, algún otro comentario, que quieras, este, que quieran hacer, yo si estaba Ramón, yo estoy aquí, yo creo que tuvo que salir Ramón, este, bueno, pues ya está, entonces, déjenme, pues básicamente, sería todo, muchísimas gracias, me da un súper gusto, verlos a todos, sonriendo, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, vamos por todo, el mundo está allá afuera, y básicamente, hay que comérnoslo desde aquí, desde nuestras computadoras y teléfonos, una abrazo a todos, Héctor, muchas gracias, Liz, vamos a saludar a todos, vamos a ver, saludos Javier, saludos Elizabeth, a España, si no me equivoco, Kilo, ¿cómo estás? Saludos Rodan, saludos, este, Bayospina, te mando saludos hasta, si no me equivoco, que es hasta Perú, ¿verdad? Tenemos a Manuel, también creo que Manuel, creo que también estás en Perú, ¿verdad José Manuel? Creo que también estás en Perú, es correcto, exacto, saludos mi querido Manuel Valderraín, aquí en Moreira, Michoacán, mi querida Blanca, Monterrey, Nuevo León, Nelly, Monterrey, Nuevo León, ¿quién es? Paraxeli, te mando saludos Paraxeli, muy bien, cubierta eso, así que protegerse, ¿verdad? Ayer este Liz parecía talibán, le decía yo, con su cubrebocas, Wilmer, saludos, Bandira Barro, saludo Bandira, abrazo, Ángeles Mata, saludos, bueno, gente de España, qué gusto que estén con nosotros en la sala, no saben cómo se los agradezco, iPhone Kelvin, saludos Kelvin, también saludos, mi querido brother Sergio, está Sergio, está Yadira, está Alma Sánchez, bueno, parte del equipo de organización, Boris, Danis Love, ¿quién más? Tenemos Georgina, Lupita de Guay, Maciri del Mar, Michael, Soberina, bueno, estuvo padrísimo el día de hoy, John Spinell, David, Ebro está, David está en Colombia, Araceli Gaviel, Ceci aquí en Zamora, Antonio Jesús, si no creo que es Colombia, Carlos Arista, Lucero, Teresita, bueno, Teresita, por todos lados tenemos, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, es un placer estar con todos ustedes, y espero que les haya servido, termino y les comparto a Omar y a Ramón, para que ellos decidan por qué les vamos a compartir la presentación, cuídense mucho, Dios les bendiga por favor, bye.